Hasta la verga, güey. Lupillo, Snoop Dogg, Kirill, Santa Fe. Rifa, puro vandalón. Flow bandolero, montiendo dinero. Soy el pelotero, el cholo sonidero. Tequila, hierba y ron. Tengo tino y también a mi bandón. Bien piratas y manchatos para tumbarte el cantón. Soy callejero, el pelotero, el mero mero. Ganando lana, la marihuana me paga. Pero esto es mi juego, vida de los bandoleros. Lo que tengo te chinga, es de otra liga. ¿Quieres cuántas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Pedo verde es a legend, comprende mi gente? I'm worldwide and you're invited along for the ride. I'm running game like a boss player. I don't give a fuck about an A, say a, say a freya. I'm the shop caller, a baller, a street scholar. Checking dollars and popping collars, the game of dollars. Peloteros, señores, tira bolas en el parque. Yo también soy pelotero, tira la letra de arranque. Yo también soy pelotero, pero seré la otra clase. Y cada conro que pego, es cada kilo que vendo. Pa' llegar a grandes ligas, pa' llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Alemán. Aquí yo controlo. Me piden pobo de Pobla Polo. Mi empoder manolo. Crecí entre amas con drogas y cholos. Saludos pa' chocos. Bateando chucas y libretas de coco. Salieron la paga, llegaron los kilos y una tras otra con loco. No pueden parar este horror, ese pelotero conecta. Una nueve fajada en el pantalón. Mi gente solo cae y despega. Sí, mi suerte no fue caracoles. Fue ponerle huevos cuando había puros tricoles. Ahora traigo brócoli, delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metemos goles. Headed to the pate, banca cancha gante. In a old school classic, Carlo Monte. Find me a spot where bad bitches shake they bate. I like that dark mocha and caramel latte. I'm hitting home runs, big pop it. Money loan, big flop it. Started my own enterprise, headed to the top it. You in the presence of a boss, don't get nobody stopping. Big knock, big bank, big yacht, big rank. Toast to success and toast to the boogie. Bad bitches, bright lights, end up on the hoody. Pelotero señores, mira, volaste en el parque. Yo también soy pelotero, mira la lembra de Array. Ya les expliqué señores, lo que es un gran pelotero. Y cada conro te pego, es cada kilo que vengo. Pa' llegar a grandes ligas, vengan conmigo primero. Mi vida loca, un hospital oscuro. El cementerio llora, la muerte es lo único seguro. Mi vida loca, mi vida loca, la cárcel fría y peligrosa. Vida corta, mi vida chola, la calle es mía, bien caliente la cosa. Hasta la verga, güey. Lupillo, Snoop Dogg. Pup, pup, santa fe. Sigue subiendo la venta, la gente nunca es lo que aparenta. La virgen me cuida, la calle me respeta. Moviendo efectivo, disparo como escompeta. Neta, como en los sueños de la vangenta. Omao, activa o bajo cualquier situación. De lado a lado, muevelo, hip hop revolución. Bácéalo, quémalo y pásalo. A buscarte, luego me arrepiento. Me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella.